vemos el escudo de la capitana carter queréis verlo queréis ver el escudo de la capitana carter e donde está tío pues se me ha perdido tío donde está aquí ya lo habéis encontrado eso es el escudo de la capitana carter propiedades examinar aquí se ve en hd oh tío transformar ahí está el escudo de la capitana carter como os quedáis como os queda ahí gente pero hay más hay más el doctor está en the what if convirtiéndose como en zombie guapísimo el defender doctor strange brutal eh con su coletita y todo eh queréis más locura vamos parece villano es que es él él es malo la guanda zombie de what if la guanda zombie de what if o sea que si visitan el universo de marvel zombie como decían las filtraciones sí fanservice bueno fanservice esto es una locura tío esto es la locura la locura tío increíble tío y vamos a seguir reaccionando a más cosas ¿eh?